Hasta que no se resuelve el tema ambiental, no puede haber concesión de puerto, no puede operar, porque primero está la vida de las personas, primero está la seguridad, aunque ya se haya dado la concesión, proinversión tiene que resolver este tema, es un tema del Estado peruano. Llegó a Trujillo y se mostró enfática en que la concesión del terminal portuario de Salaberry se paralice. La congresista Ancachina por el Frente Amplio María Foronda, respalda la acción de amparo presentada por la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios. Recordemos que el 12 de julio fue publicado el decreto supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que aprueba el cuestionado contrato de concesión. Y no puede ser que se diseñe un puerto pensando solamente en exportación de minerales, y lo más grave, no puede ser que se diseñe un puerto para decir, lean el contrato de proinversión, no está considerando los impactos ambientales sobre la libertad. Y se perdió las delicias, y se perdieron otras playas, Buenos Aires, y se está perdiendo Huanchaco. ¿Qué quieren? Que el mar llegue hasta la Plaza de Armas de Trujillo para recién actuar. María Foronda llegó a Trujillo para dar alcances de la ley que declara de interés nacional, la recuperación, protección y conservación de la pesca ancestral en Caballito de Totora, norma que fue de su autoría. Los alcaldes tienen que entender que su territorio no solamente es la tierra, también es el mar y los ecosistemas que alberga. Las sanciones son muchísimas, nadie está exento de una penalidad, lo dice el Código Penal con mucha claridad cuando se trata de destrucción de ecosistemas. Nosotros vamos a tomar en contacto y espero tener la información adecuada para solicitar la intervención de la OEFA y de la Fiscalía Ambiental. María Foronda hizo un llamado a los alcaldes involucrados con la protección de los totorales, en especial al burgo maestre de Huanchaco, José Ruiz, en cuya jurisdicción los balsares están desapareciendo por falta de políticas públicas efectivas. Se hará la exhortación para que los alcaldes o el alcalde que resulte responsable o la autoridad que resulte responsable pueda asumir su rol no solamente de protección, sino de remediación del daño que está hecho, porque sin estos balsares no existe Caballito de Totora.